¿Otra vez tú? Ya te he dicho que no me molestes Ya es muy tarde para querer regresar Te recuerdo que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Yo soy Adriana Fajardo Nada, contigo yo no quiero nada No me llames por la madrugada Deseando que te sientas solo Porque de verdad no me importa nada Porque no quiero más dolor Y tus besos no tienen sabor Y tu cuerpo no me da el calor Y mi corazón ya te olvidó Ya te olvidó Ya te olvidó Vete de mi vida y no vuelvas más Ya te olvidó Ya te olvidó Ya te olvidó Vete de mi vida Que alguien más duerme en mi cama Vete de mi vida ¿Recuerdas cómo te lloraba? Y cómo yo te rogaba que te quedaras Y a ti no te importaba nada Papito lindo Deja de soñar Que tú en mi cama no vuelves a entrar Y eso seguro está Y eso seguro está Yo te lo puedo asegurar Por eso nada Contigo yo no quiero nada No me llames por la madrugada Diciendo que te sientes solo Porque de verdad no me importa nada Porque no quiero más dolor Y tus besos no tienen sabor Y tu cuerpo no me da el calor Y mi corazón ya te olvidó Ya te olvidó Ya te olvidó Vete de mi vida Y no vuelvas más Ya te olvidó Ya te olvidó Ya te olvidó Vete de mi vida Que alguien más duerme en mi cama Vete de mi vida Porque ya tengo otro amor Que robó mi corazón Y me curó la desilusión Que tu amor a mí me causó Chivo tatuados en mi alma Los golpes que me diste Y la verdad que es muy triste Vete lamentando este amor Que un día tú perdiste Y aunque te arrepentiste Mi corazón ya te olvidó Ya te olvidó Mi corazón se olvidó de ti Vete de mi vida Y no vuelvas más Ya te olvidó Ya te olvidó Ya te olvidó Lenzo Let a mercy B.A.V. Records Ya te olvidó No solo te voy a cerrar La puerta de mi corazón La voy a bloquear Y voy a tirar la llave al mar No te quiero volver a ver en la vida No te quiero volver a ver en la vida Y si tú estás pasando por esta situación No permitas que sus palabras te hagan daño a tu propio ser No permitas que te levante la mano Para tomar el control de tu propia vida Soy Adriana Fajardo Punto com 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 Punto com